La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha ratificado este lunes la intención del Partido Conservador de reducir la inmigración neta a decenas de miles de personas al año si ganan las elecciones generales previstas para el próximo 8 de junio. Así, el Partido Conservador persigue desde el año 2010 reducir el número de llegadas a Reino Unido, pero aún no lo ha conseguido. Según datos oficiales, 273.000 personas entraron en el país en el año transcurrido hasta el pasado septiembre, 49.000 menos que el año anterior y la cifra más baja desde junio del año 2014. May ha indicado que una vez consumado el Brexit será más fácil alcanzar la meta. Asegura que tendrá la oportunidad de garantizar que tiene el control de las fronteras porque podrán establecer las reglas para las personas que vienen de la Unión Europea. Gracias por ver el video.